¿Qué es correr para mí? Para mí correr es pasión y disfrute. Le puedo decir que para mí correr es sentirme libre, es estar viva. Ah, despejar la cabeza. Es divertirme. Disfrute, libertad, es sentirme bien, sentirme súper bien. Lo más grande que hay, disfrute total, una alegría de vivir. Un grupo de amigos, una actividad social y bueno, entrenamiento también. Nada, es como respirar, o sea, cuando no entrenás y salís entrenando de vuelta es como volver a vivir. Es una pasión, soy triatleta y hago las tres cosas juntas y las tres cosas por separado. Creo que si no corro me muero, es parte de mi vida, sí. Superarse a uno mismo, las metas que uno se pone y superarlas. ¡Oh, qué buena pregunta, boludo! Para sacarte el nervio de todos los días y llegar a tu casa, mejor, ¿no? Correr es salud, es alegría, es emoción, es amistad, es grupo y muchísimas cosas más, es corazón. Para mí es alegría, es amistad, es compartir, es salud mental. Para mí es salud, es vida, es acordarse de eso, de que la salud es muy importante. Es el cable a tierra y también, como dice el grupo, disfrutarlo. Es un estilo de vida, está bueno. Es lo mejor que te puede pasar, poner un objetivo, lo vas logrando, vas llegando, lo vas superando. Es como todas las cosas en la vida, pero esto da mucho placer. Es placer, puro placer. A mí me encanta y corro por eso. Disfrutar, disfrutar. Lo único que se puede hacer es disfrutar. Competir, intentar competir contra mí mismo. Para mí correr es liberarse. Energía, amor, paz, libertad, alegría, amigos, placer. Mirá cuántas cosas. Te sientes libre y bueno, eres tú y tu mentalidad y tu fuerza, que es más mental que fuerza, pues. Pero ahí vamos. Correr y es sacrificio, sacrificio, sacrificio grande. Pero lindo, lindo. Felicidad, descarga, muy bueno. Y es un cable a tierra, es conectarme conmigo, es tratar de superarme. Y siempre vamos juntas y nos tiramos para adelante. Es disfrutar de la vida, básicamente. Correr con amigos, acá somos un grupo grande, corremos con amigos y salimos a disfrutar el momento. Cable a tierra después del trabajo, del entrenamiento, es lo más esperado del día. Es lo más. Es una carrera contra uno mismo, te tratas de explorar tu tiempo, es una maravilla. Es una satisfacción que cuando cruzás el arco decís, es lo más. No te sentís libre, creo, corriendo. Para mí es libertad. Al principio no sufrís, llega un momento en que encontraste equilibrio y ya está, te olvidaste de todo, escuchás los pasos. No sé, es algo maravilloso. Para mí correr es una alegría, es pasión, es un sentimiento, emociones, libertad, es todo. Es como preguntarme qué es Dios, no sé, no creo, no tengo una... Es lo que me motiva, no es un fin sino un medio, es la forma de alcanzar momentos de felicidad. No sé, es algo maravilloso.